Y lo peor es que, más allá de que el Barça esté haciendo las cosas muy mal, es que cada vez parece que va a peor que el Barça, o la Porta, mejor dicho, es una vida hacia adelante constante, porque ha salido hace poco la cadena SER, que quieren pedir otro crédito de 100 millones para el fichaje Nico Williams, y yo lo pienso, yo que no tengo ningún tipo de información, digo, si nos contaron que el Barça tiene que remajar, la Barça saldría al 100 millones, a partir de ahí pagar 58, y ahora vas a pedir un crédito de 100 millones, el Barça que está por un fichaje puede gastarse, o estar en deudas de 200 millones. Pero no decían que habían pedido un crédito para los sueldos y para las nóminas, no habían dicho que se había pedido un crédito, claro, se pide un crédito para pagar las nóminas, ahora un crédito para fichar a Nico Williams, bueno, pues, oye, pues, a tutti play, claro, yo también, así soy presidente del Barcelona, yo también sería presidente del Barcelona, Sí, oiga, señores, no tengo que presentar un aval, porque ya me lo presentan a mí, van a venir dos señores y me van a poner los millones que hagan falta, no tengo que preocuparme de si tengo o no dinero, si los directivos que vienen conmigo o no, bueno, si tienen algo, bien, y si no, pues, no pasa absolutamente nada, patrimonio del club, hipotecado, y ahora resulta que vamos a estar tirando de créditos para ir sacando toda esta historia, para que algún día, y espero que no muy lejos llegue ese día, tendrán que venir otros a pagar toda la fiesta, porque aquí el tema es que el que está huyendo hacia adelante es Laporta y toda su panda de pandilla de amigos y familiares, Exacto, lo digo en buen sentido, en sentido cariñoso lo de pandilla, eh, como cuando éramos todos jovencitos, la pandilla, estamos con la pandilla, eh, merendando con la pandilla, quiero decirte que todo esto, algún día, lo va a tener que pagar otro, porque llegará otro presidente y dirá, hostia, pero sí, resulta que de los palcos ya no podemos echar, de los nuevos palcos porque ya se ha cogido dinero, si resulta que no podemos coger de aquí porque ya se ha cogido, de Nike ya se han adelantado 100 millones, si es que no sé qué, eh, iba a llegar un momento de lo de ellos, nosotros también queremos algo, aunque vengamos con dinero y vengamos con las historias claras, pero lo que no vamos a estar aquí es pagándolo absolutamente todo, cuando los demás se han pegado a una fiesta, que de momento no da para, 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 para que uno tire cohetes, porque ya no solo que, aquí, aquí en Barcelona da la impresión que con que el equipo femenino gane la Copa de Europa, ganen en hockey, ganen en balonmano, ganen en, no sé, en cualquier sección, aunque el primer equipo no haga absolutamente nada, ya es un éxito, es un éxito impresionante, y están equivocados, está muy bien que el Barcelona sea un club polideportivo, y que tengamos muchas secciones y que ganemos muchos títulos, pero el Barcelona, nos guste más o nos guste menos, es Barcelona, club de fútbol, y siempre ha sido la primera plantilla. Exactamente. Tú no compites, tú no estás compitiendo con el, el Madrid no compite con el equipo femenino del Real Madrid. Exactamente. Porque sería ilógico, o el equipo femenino del, 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 del Real Madrid no compite con el, con el Barcelona de la primera plantilla. Exacto. El equipo femenino debe competir con su equipo femenino, pero no con, con el equipo masculino. Lo digo con todo el cariño del mundo para que la gente me entienda, porque aquí, aquí ganamos con el equipo femenino, que está muy bien y estamos muy orgullosos del equipo femenino, que, que por cierto, esto lo empezó todo Bartomeu. Eso para empezar. O sea, el que montó realmente la infraestructura del equipo femenino fue Bartomeu. O los siguientes años, Porta ha tenido que ir realizando un mantenimiento. Pero el equipo, el, el, los grandes, las grandes jugadoras ya las teníamos con, 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 en la época de Bartomeu. Al César lo que es del César. Exactamente, que luego Bartomeu haría cosas mal, que se la ha criticado, pero es. No, no, es que Bartomeu fue uno de los peores presidentes que tuvo el Barcelona. Pero una cosa es que eso es así, porque la gestión de los últimos años fue una gestión absurda y lógica, porque se gastó cuatrocientos y pico millones en tres jugadores. Sí. Coutinho, Dembélé y Griezmann. Y ahí está la gran losa. Ahí está la gran losa del fútbol por Barcelona, entre otras muchas cosas que no supieron gestionar bien a nivel de ventas, etcétera, etcétera. Que ese es un caballo de batalla constante del Barcelona año tres años, el tema de las ventas. Este año ya teníamos la mitad de curso, ya tenemos la previsión de vender a este, al otro, al de más allá, tal y cual. De momento no han vendido absolutamente a nadie de los importantes, a ninguno. Exactamente. Y lo peor es que, claro, en el mercado, si tú ves que tienes un equipazo y vendes a alguien, oye, te van a ofrecer dinero porque es una oportunidad, pero cuando estás viendo que estás necesitado, van a tirar a la baja, porque ves que necesitas el dinero. Pero vamos a ver una cosa. La gente no es tonta, la gente es inteligente y te dice, vamos a ver, Antonio. Si tú tienes una masa salarial y tienes un fair play y no has podido quitarte a nadie de encima, que lo sigues teniendo los que van a cobrar más dinero, los Frankie de John, Lewandowski, etcétera, etcétera. Todos los que cobran mucho dinero van a seguir un año más. Y estamos como estamos en la masa salarial y en el fair play. Es de cajón y es muy entendible que la gente diga, ¿cómo vas a meter ahora a Nico Williams o a Dani Olmo y tal y cual? Lo único que vas a hacer es subir más esa masa salarial y más esa distancia con el fair play. Y tienen toda la razón del mundo. Exactamente. Es sentido común. Y aún así...